Arwen Freight lleva más de 30 años en el negocio de transporte de carga seca en los 11 estados del oeste, siendo premiada en reconocimiento por su excelente servicio. Arwen Freight ofrece trabajo a dueños operadores con mínimo de dos años de experiencia y un tractor de tres ejes con sleeper. Ofrecemos pago rápido, bonos de referencia y excelente ambiente de trabajo. Arwen Freight también le proporciona todos los permisos, placas y seguros de liability y cargo, descuentos extraordinarios de diesel, mantenimiento preventivo gratuito. Nuestras cuatro yardas están ubicadas en Burbank, Fontana, Bakersfield y Lancaster. Únete nosotros. ¿Qué estás esperando? Llámanos al 809-27-8153 o visítenos en 2940 North Hollywood Way, Burbank, California, 91505. Gracias. 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 Gracias.